Y continuando con más informes, cáncer de prostata, un día causante la más grande de muertos de gente de Humber, hay un asegurado de hacer vea contra su relato de experiencia con la maldad aquí y con el cuidado médico de prostata tanto en Aruba como también en Cali, Colombia. Ayer para allá, cáncer de prostata está mirando una maldad que está afectando 100 de Humberland en nuestra comunidad. Ayer pasado en Aruba está mirando un registro de 1.106 casos de pacientes como estará bien a Fó para tratamiento de cáncer, cual 27 casos está mirando con tratamiento de cáncer de prostata. No, 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 no. Ayer llega el momento de mirar el cáncer de prostata, no da algo de ignorar. Dur día tiene un gen de Humber entre 45 y 55 años que se detecta el problema de prostata. Pese a el chequeo médico, cada año está muy importante, ya que es aquí una maldad silenciosa. En el caso de cáncer de prostata no viaja más. El paciente tiene su guía de doctor. El paciente tiene, en el momento que trabaja, su asedfe. El asedfe te paga su primer pasaje, pasaje de el paciente y de su primer acompañante. El asedfe te paga su primer pasaje, pasaje de la persona y el paciente no tiene nada para pagar su primer acompañante. El asedfe te paga un paciente para recibir un cuidado específico para la isla. El asedfe se registra que el tratamiento de cáncer te paga en Aruba y te queda aumentada. Se ha explicado que el asedfe. El asedfe es que el asedfe es que el tratamiento de cáncer de la próstata entre 23.000 y más o menos 66.000. El asedfe es que el tratamiento de cáncer de la próstata entre 500 y 1000.000 y más o menos que el tratamiento de la próstata entre 500 y 1000.000. florín para un tableta, me está papiando de un píldora. Pero a trope, a nos enfocada, arriba la luna de concientización de cáncer de prostata y ahora nos va a dar un cifra de casos, a nos, la manda exterior y esa enanta varia entre esos 3 mil, como ya indica, tengo un máximo de 66 mil florín para un caso. Pero con hace feita decidí ahora un paciente si va a ir a recibir su tratamiento? A base de consejo de la Comisión Independiente aquí con la CGZ, a nos da un consejo en la ASET FII entre 9 y 10 días, en gran mayoría de casos, nos da tomar el consejo over. Veniendo, arriba con nos da bien en contacto con la clínica, nos da un departamento de compra de cuido, a nos da encargar que parte de hacer el contrato con los hospitales del exterior, y a base de ese, nos da actualmente cuatro clínicas en Colombia con nuestra trabaja con él y también nuestra trabaja con clínicas en Anacorzol y Rolanda. Amita Noemi Peña, para Noticias Buenas noches. Un saludo equivalente de parte de Romulo con tres mensajes aquí delante. No me siento en vergüenza ni tampoco miedo para hacer el examen de prostato. Un chequeo anual por librado de hop y dolor y por salva bebida. Para más información por visitar el edificio de ASET FII, toma contacto con Elamina Cancrafonds. Aruba.